Esta es una canción que la compuse con muchísimo cariño a mi amiga Mariana Soane y dice... Que te encontre el amor que tanto esperaba, que te encontre el amor que siempre soñé, eres mi otra mitad, la que me faltaba y perdidamente enamorada, me entrego todo y prometo ser... Quiero ser la que te enamore, con tantos detalles de día y de noche yo cuidaré de ti, quiero ser la que te devore, comiéndote a besos, dejando impresos mis labios sobre ti... Tú serás para mí el afrigo, que haya en esta vida lo más bonito es amanecer, amanecer contigo... Que te encontre el amor que tanto esperaba, que te encontre el amor que siempre soñé, eres mi otra mitad, la que me faltaba y perdidamente enamorada... Me entrego todo y prometo ser... Quiero ser la que te enamore, con tantos detalles de día y de noche yo cuidaré de ti... Quiero ser la que te devore, comiéndote a besos, dejando impresos mis labios sobre ti... Tú serás para mí el afrigo, que haya en esta vida lo más bonito es amanecer, amanecer contigo... Amén. 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 Gracias por ver el video.